El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, IEPC, declaró extinto al Partido de la Revolución Democrática, PRD, que a sus 35 años de vida política no obtuvo más del 3% en la votación que requería el pasado 2 de junio. En la misma sesión se aprobó la desintegración de la Comisión Temporal de Debates, la creación de la Comisión Temporal de Mejora Regulatoria Interna y además se fijó cómo quedarán las nuevas comisiones con las y los consejeros recién integrados. Justo el Pleno votó de manera unánime la pérdida de acreditación del Partido de la Revolución Democrática que fue creado en el año de 1989 y de paso se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de una de sus fundadoras, la legisladora Ifigenia Martínez y Hernández. Escuchemos la voz del secretario del IEPC, Cristian Flores Garza. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INSG 2235-2024 mediante el cual aprobó el dictamen de la Junta General Ejecutiva por el cual se determinó declarar la pérdida de registro como Partido Político Nacional al Partido de la Revolución Democrática en virtud de no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 2 de junio del año en curso conforme lo dispuesto en el artículo 94, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos. Al no alcanzar el 3% de la votación, el partido perdió a nivel nacional la representación y también las prerrogativas y lo mismo ocurrió en todos los estados de la República e incluyendo, por supuesto, a Jalisco. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón